Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Pisis, 29 de octubre de 2024. Hola querido Pisis, te contaré el horóscopo de hoy. Excelente jornada para el trabajo en equipo y para todo lo que ello implica. Es probable que te elijan como líder del grupo, por lo que si esto sucede no dejes de cumplir con todas las tareas que te asignarán. Además, debes siempre velar porque el trabajo que hagan los demás quede bien hecho. Pisis, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Estarás dejando atrás actitudes del pasado que solamente causaron desavenencias con tu pareja. Las lecciones sentimentales recibidas te enseñaron mucho y ahora puedes disfrutar con más espontaneidad y naturalidad tu amor. Hoy tendrás la oportunidad de hacerlo. Si sienten que la pareja está estancada, lo mejor será ponerle un poco de pimienta a la relación. Pon un poco de orden en tus finanzas y haz un buen uso de tus recursos para que tu presupuesto no sea comprometido. Es un buen momento para encontrar algo mejor en el nivel profesional. Pisis, te interesa estar pendiente de los cambios que van a tener lugar en tu trabajo. Tu iniciativa va a ser muy valorada, así que comenta tus ideas. Tienes que controlar tu impaciencia. Cada cosa lleva su tiempo. Con tu responsabilidad en el amor, hoy será para ti un día absolutamente perfecto. En los asuntos del corazón, tendrás grandes proyectos con tu pareja y estarás con mucho entendimiento. Los arrebatos pueden hacer que las situaciones se descontrolen. Si pones de tu parte en la salud, verás cómo recuperarás toda tu energía. Intenta descansar y si tienes que hacerte unos análisis o una revisión, todo saldrá sin problemas. Estás bien física y sobre todo mentalmente. Encuentras un nuevo amigo o una persona con la cual puedes conversar, compartir tus emociones e inquietudes existenciales más profundas. Recuerda que el sentimiento del amor es superior a cualquier otro y que el desamor causa un vacío en el ser interno. Por eso, no escatimes tus palabras de cariño y tus muestras de afecto y ternura hacia quienes están a tu lado, porque hoy es cuando debes demostrarles lo que significan para ti. Este día te despiertas con más entusiasmo y decisión, así que adelante. El día de hoy hay muchas posibilidades de que una persona que era muy especial para ti aparezca de nuevo. Tranquilo, date un rato libre para conversar con esa persona y ponerte al tanto. Deja el orgullo a un lado y dale una oportunidad para hablar de cosas que no hayan quedado claras. Tu horóscopo para hoy te dice que debes tener mucho cuidado con lo que dices. En ocasiones, las palabras lastiman más que los golpes y es mucho más difícil sanar una herida provocada con un mal comentario. Piensa bien las cosas antes de decirlas y no tendrás problemas en el amor. Si tu actitud es demasiado posesiva y estás llamando por teléfono constantemente a tu pareja, preguntándole qué hace a cada instante y hasta cierto punto agobiándole sin dejarle su espacio, terminarías por aburrirle y dejarte, aunque te ame mucho. Frase del día, cada día es una pequeña vida que se nos ofrece. En estos momentos, debe primar tu sentido común y cuando te unas a la persona amada, debes hacerlo con toda tu concentración y capacidad de dar y recibir para que cristalice esa pasión. En la salud, la posición de tu regente Neptuno en este día puede causarte alguna hipersensibilidad ambiental. No te expongas innecesariamente a condiciones que puedan afectarte y evita las ropas o el calzado demasiado ajustado. Actúa prudentemente si te has decidido participar en una actividad deportiva o ingresar en un gimnasio. Siempre consulta con un médico para evitar complicaciones. En caso de que no estés físicamente en condiciones, hay una buena onda astral que propicia la recuperación orgánica de quienes han estado padeciendo de trastornos de índole nerviosa o molestias asociadas con dolores en el estómago y úlceras estomacales. A nivel laboral, aprovecha cualquier oportunidad en el lugar donde estás empleado para demostrar tu talento y capacidad. Eres una persona de trabajo duro y en ese sentido llevas la ventaja en la posición que pronto estarás ocupando. Hoy es un buen día para explorar una actividad extra, presentarte en un proyecto nuevo o hacer algo que atraiga a tu horizonte laboral nuevos resultados. Si estás esperando resultados de una gestión, muy pronto los vas a recibir. Dinero y fortuna, puedes recibir un dinero extra procedente del extranjero o de una fuente inesperada. No lo gastes enseguida, sino más bien guárdalo. Biorritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, moderado. Dinámica cósmica que debes aprovechar, la sensibilidad de empatía e intuición que te indica lo que te conviene y lo que te perjudica. Tendencia peligrosa. Confundir una fantasía con una realidad que debes evitar. Las confusiones de índole sentimental y emocional. Predicción de pareja. Este día las cosas marchan bien. Si tu pareja es de un signo de agua o de tierra, particularmente cáncer, la relación más tensa tiende a ser con acuario y leo. Tu compatibilidad actual en general hay una buena onda con tu signo, pero mejor con elementos afines al agua y tierra. Si estás soltero o soltera, este próximo mes de noviembre marcará una notable diferencia dentro de tu vida amorosa. Encuentro feliz que cambiará absolutamente todo. Tu número de la suerte especial para hoy es el 62. Procura usarlo en todo lo que puedas y aprovéchalo en este día. Tu color de la suerte es el magenta. Trata de usar alguna prenda de este color o un accesorio que lo contenga, porque va a traer mucha suerte a tu día y además de eso te hará lucir espectacular. El número universal de este día general para todos los signos es el 9. A continuación, tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios están dadas según la hora estándar del este de Europa y debes adaptarlas a tu horario nacional. Dos y diez de la mañana. Cinco y quince de la mañana. Una y treinta de la tarde. Cinco y diez de la tarde. Los números de la suerte en el azar para Pisces son el 7, 14, 16 y 29. La persona que ha ocupado tus pensamientos está pensando en darte una sorpresa el día de hoy, pero no le arruines el momento. Solo espera y verás. Si te encuentras sin pareja alguna, es probable que el amor tarde un poco en llegar, pero tienes bastantes personas interesadas en ti. Pisces, suscríbete y activa la denotificación para no perderte ningún video. Dedica tiempo para amarte a ti mismo y a tu pareja. Deja de lado las preocupaciones laborales y las tensiones cotidianas. El amor puede ser un refugio que te permita recargar energías positivas. No es el momento adecuado para aventurarse en nuevas empresas o proyectos. Espera un tiempo más tranquilo y favorable para tomar decisiones importantes en tu trabajo o negocios. Escucha las advertencias que el miedo te está dando a través de sueños y señales. No ignores estas señales y rechazas situaciones que generen temor o inseguridad. Pisces, hoy será un excelente día para ti. Lo mejor que puedes hacer es compartir todo lo magnífico de este día con las personas que te rodean. Recuerda que los buenos actos atraen cosas buenas para ti. A nadie le hace mal recibir un poco de bendición. Si sientes ese deseo de superarte, hoy es el momento perfecto, pues tendrás toda la fuerza para ir a todas partes y sacar a flote todo tu potencial. Es posible que muchas veces pienses que no eres lo suficientemente capaz, pero es importante que aumentes tu autoestima, ya que si te lo propones, puedes hacer cosas sorprendentes. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdenos a ser aún mejores personas convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. Hay pasión en el aire y tienes el convencimiento de que tú eres quien electrifica el aire a tu alrededor. Hoy no puedes pensar en otra cosa que no sea el sexo. Tal vez sea el resultado de trabajar muy duro durante mucho tiempo y de no tomarte el tiempo para satisfacer tu sensualidad. Bueno, no hay tiempo como el presente. ¿Por qué no invitas a cierta persona especial para una comida hecha en casa? Enciende una vela, abre una botella de vino y espera a ver qué pasa. El amor puede cambiar tus proyectos. De ser así, adáptate a las nuevas situaciones y trata de sacarle el mejor partido a todo lo que está ocurriendo en tu vida sentimental. Deja que las circunstancias se vayan desenvolviendo e intégrate en los cambios de una manera fluida. Una relación es un espacio en donde siempre hay lugar para lo improbable, por ello no hay que rendirse ante la rutina, pues es la mayor enemiga de esos milagros. Cada día que nos resignamos a hacer lo que la sociedad no demanda y nada más, estamos matando un poquito más al romance y a la vida que nos anima. Parte del éxito en el amor es saber escuchar. Eso es algo que te falta y que no siempre sabes brindar. Te gusta ser el protagonista en todas las situaciones y escuchar a alguien te parece una inmovilidad que no va contigo. Sin embargo, si deseas que este romance suceda, es tiempo de que seas un espectador. Este es un buen día para poner sobre la mesa lo que cada uno de los miembros de tu equipo y tú han puesto en este proyecto. Hay que aquilatar cada contribución y ofrecer a cada cual una retribución. Es hora de demostrar que quien ha dado más en todo este tiempo ha sido tú. Invierte algún dinero en la adquisición de equipos o literatura que te permitan superarte en tu trabajo. La tecnología actual exige que te pongas a la altura de los tiempos y si no te modernizas, quedarás atrás en la carrera. Súperate y triunfarás. Los astros tienen para ti una gran propuesta laboral. Ten mucha paciencia y observa muy bien a tu alrededor. Puede ser que en el lugar menos esperado esté ese empleo que tanto has deseado. Es importante que salgas a buscarlo. Las cosas no te llegarán solas. Es mala idea abusar de cualquier sustancia o alimento. Tienes que dejar de ver estas recurrencias como una travesura, pues solo estás consiguiendo un daño invisible, pero que opera bajo la superficie y algún día saldrá a la luz. La disciplina es el sinónimo de un cuerpo sano con todo en orden. Trata de incorporar en tus planes de salud habituales diferentes ejercicios respiratorios de tipo yoga o similares que te ayuden a aprovechar mejor el oxígeno y adoptar un estilo de vida más sano. Procura caminar, aunque sea media hora cada día, te servirá mucho. Si te encuentras con una persona hipocondríaca y llena de problemas que trata de arrastrarte a su mundo de temores y enfermedades, sacúdete, respira hondo y concentra tu energía de una forma positiva. Pisis, sea cual sea tu situación sentimental, girará en torno a esa fuerza maravillosa llamada amor que, cuando llega a la vida de cualquiera, lo cambia todo a diario, para bien o para mal. Si ahora te encuentras sola, es un buen momento para empezar a conocer a una persona nueva y sumergirte en una faceta que tienes bastante olvidada. Si estás ahora en una relación de pareja, puede que tengas problemas de comunicación. A diario, tu chico no hace caso de lo que intentas decirle, pero lo más probable es que no te estés expresando bien. Dile hoy llanamente lo que piensas, sin tanta floritura, y verás cómo cambia de actitud. Y si eres de las Pisis que tiene un pretendiente y no te interesa, no tardes más en decirle la verdad o le causarás mucho daño. Sagitario y Pisis, compatibilidad de signos. ¿En el amor, amistad y trabajo, es tu signo compatible con el de tu pareja? ¿Quieres montar un negocio y te gustaría conocer la compatibilidad con tu socio? La compatibilidad de Sagitario y Pisis es ciertamente algo complicada. Regidos ambos por Júpiter, parecen muy compatibles al principio, pero no lo son tanto. Aparentemente, tienen bastantes cosas en común, pero quizá cuando se conozcan mejor descubran que los aspectos que los separan, a pesar de no ser demasiados, son importantes incluso trascendentales para tener una compatibilidad medianamente aceptable entre ellos. Puede surgir una tensión que resultará difícil de erradicar. Coinciden en muchos puntos, pero no en los que realmente importan para la buena marcha de una relación. En el amor es precisamente donde esta relación de Sagitario y Pisis puede presentar más dificultades. Sagitario y Pisis en el amor es el capítulo amoroso donde suelen aparecer más diferencias. Esto se debe principalmente a la expresividad del primero, al que cuesta contenerse hablando y va soltando todo de forma directa. El sensible Pisis no tomará ciertos comentarios por el lado positivo, y esto podría ser fuente constante de conflictos. Sin embargo, comparten el mismo espíritu tierno, ingenuo y espontáneo, lo que supone un nexo de unión, pero no habrá muchos más. Aunque al principio parecen muy compatibles, solo es apariencia. Generalmente, la atracción entre Sagitario y Pisis aparece en el primer momento y de modo superficial. Aunque luego pueden acercarse más, inician un juego muy particular de aproximación y alejamiento que parece gustarles. Sagitario derrocha optimismo y energía, atrae a Pisis como un imani, a la vez, se siente cautivado por el aura mística y espiritual que envuelve al pez, y también porque sabe escucharle. Sin embargo, curiosamente, estas mismas son las causas de las discusiones entre ellos. Sagitario y Pisis no pueden sustraerse a la atracción física, pero las diferencias de carácter serán más significativas. Pisis es todo emoción, y Sagitario se muestra a veces demasiado cortante, sacudiendo en esos momentos la sensibilidad de Pisis. Estás formando un excelente grupo de amistades, y es fundamental que sigas cultivando estas relaciones. Procura que las cosas sigan así y no dejes de ver a quienes se han transformado en personas esenciales para tu vida y tu futuro. Cada uno de ellos tiene algo único que aportar, y su apoyo podría ser invaluable en momentos difíciles. Recuerda que la amistad no solo es disfrutar de buenos momentos, sino también estar ahí en las adversidades. Sin embargo, has estado demasiado ensimismado últimamente, y eso puede resultar muy perjudicial para tu progreso en la vida. Es momento de abrirte a los demás, de buscar su compañía y compartir tus pensamientos y emociones. Tienes que comenzar a ver a los demás como un buen apoyo en tu vida. Si logras entender la misión de otros en tu camino, podrás conseguir mucho más de lo que has logrado hasta ahora. No desistas de poner a otro en un lugar muy alto de tu vida. Es necesario para seguir avanzando y progresando. La confianza es la base de todas las relaciones humanas. Recibiste una buena educación tanto en casa como en tu camino de estudios, y es importante que no desaproveches ni olvides los conocimientos adquiridos. Los maestros que han pasado por tu vida se esforzaron mucho para hacerte la persona que eres en este momento. Valora esos aprendizajes y aplícalos en tu día a día, ya que te servirán como guía en las decisiones que tomes. Es probable que estés dejando cosas inconclusas en tu vida. Algunas de ellas volverán a tu mente, y si esto sucede, es un buen momento para reflexionar sobre lo que no terminaste. Si algo no se cerró de manera adecuada, es posible que te cause inquietud o ansiedad. Por eso, debes volver atrás y comenzar a darle término a lo que no pudiste o no quisiste finalizar. Esta acción te brindará un sentido de liberación y paz interior. Además, hay una mujer que conoces bien que te necesita, se trata de alguien mayor. Hazle un llamado. Este gesto no sólo fortalecerá tu vínculo con ella, sino que también te permitirá ver las cosas desde una nueva perspectiva. Es hora de hacer un viaje hacia el pasado y recordar la sencillez de la niñez. No lo hagas con un ánimo de generar nostalgia o como una comparación con tu vida actual, sino como un recordatorio de las cosas que realmente valen en esta vida, como la capacidad de soñar y de sorprenderte por lo que te da vida. Es algo que te está faltando en este momento y te has dado cuenta de que este aspecto de tu vida necesita atención. Es esencial que mires mejor a la persona que tienes a tu lado. Podría ser que no le estés dando el valor que se merece. Las relaciones requieren atención y esfuerzo y a veces podemos dar por sentado a quienes están a nuestro lado. Si el caso es al revés y eres tú la persona que se siente poco valorada, entonces debes llamar la atención de tu pareja y decirle esto con mayor franqueza posible. Es probable que no se haya dado cuenta de cómo te sientes. El amor está pasando por un momento de cambios y de incertidumbre para quienes están con dudas respecto a su pareja y al destino de su vida en común. La comunicación es clave en estos momentos. Procura tener una conversación sincera con la persona a tu lado esta misma noche. Este diálogo puede ayudar a despejar las dudas y a fortalecer su relación. Para los solteros, disfrutarán de una cita con alguien de su interés. Puede ser algo que dure más allá, pero se verá en el camino. Esta cita puede abrirte nuevas puertas y presentarte a alguien que realmente puede conectar contigo en un nivel más profundo. Además, una persona del pasado reciente, con la que perdiste contacto porque no fuiste capaz de enfrentar, volverá durante la semana. Es el momento perfecto para explicar lo que sucedió y así vivir con mayor tranquilidad. No tengas temor de expresar lo que sientes frente a alguien que estás deseando mucho. A veces, ser honesto es el primer paso para conocer la verdad. El amor de pareja estará firme, sólido y siempre con miras hacia el futuro. Ambos tendrán la capacidad de crear planes que beneficiarán en gran manera a la persona amada. Si llegasen a resultar, es importante tener buenas ideas para el futuro y compartirlas con quien más amas. Esto no solo fortalecerá su vínculo, sino que también les permitirá crecer juntos como pareja. Recuerda que los errores en la pareja siempre existirán. Si en este momento están pasando por un periodo delicado a causa del gran error que uno de los dos ha cometido, podrían tener problemas graves. Sin embargo, si tienes una actitud conciliadora durante esta semana, podrías salvar el compromiso. La capacidad de perdonar y aprender del pasado es esencial para avanzar. No todo lo que brilla necesariamente tiene un valor real. Es muy probable que estés mirando una oportunidad como la salvación o como la opción que hace mucho tiempo esperas, pero no será así. Pisis, en este momento, te tocará hacer algo más para solucionar tus problemas laborales. Las oportunidades que se ven maravillosas a simple vista pueden resultar ser un engaño. No te asegures de nada hasta no tener las pruebas frente a tus ojos. La paciencia y la observación son tus mejores aliadas en este momento. Es probable que tengas conflictos con uno de tus superiores esta semana. Es crucial que no agrandes el problema y que corrijas lo que te está pidiendo. Tiene la razón. Necesitas tomar más en serio tu trabajo. Hay proyectos que no has resuelto y que requieren más atención. Si sientes que estás cerrando el camino o que te comportas de forma equivocada, es tiempo de enderezar y hacerle frente a la vida usando todas las buenas enseñanzas que recibiste. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.